Apoiando la iniciativa de los artesanos de Agua Viva, el alcalde José Barreras asistió a la expoventa Nagua Viva, en la que participaron más de 40 artesanos de todo el estado Lara. ¿Qué es la expoventa Nagua Viva? De la comida criolla, degustar también de la bebida artesanal que se hace aquí en la zona, ver la maravilla de artesanía que se fabrica, que se hace, que se manufactura aquí en Agua Viva y bueno, llevarse nuestros productos y conocer Agua Viva que es la parroquia turística por excelencia y que nosotros queremos afianzarla en el estado Lara. De modo que esta no va a ser la última actividad, al contrario, esta es una de muchas que vamos a hacer y que le vamos a estar informando a ustedes para que puedan venir acá a Agua Viva a conocer las bondades de nuestra parroquia. El grupo de artesanos que lo conformamos, 32 artesanos hasta el momento, decidimos pues hacer este evento para darnos a conocer, para promovernos a nivel de estadal y a nivel nacional porque sabemos perfectamente que mucha gente ve los canales de aquí y lee la prensa de aquí y bueno, aquí hay aproximadamente 42 artesanos, no solo de la Unión de Artesanos sino que incluimos artesanos de varias partes del estado. Hay artesanos de Cabudares, de todas las parroquias de Cabudares, de Palavecino y tenemos artesanos de Barquisimeto, de Tintorero hay uno y de San Felipe hay otro que tuvieron la alegría o la felicidad de venir a compartir con nosotros estos momentos tan maravillosos y también brindarles la oportunidad, aunque no sean de la parroquia Agua Viva, brindarles la oportunidad de que se promuevan, de que logren hacerse conocer, que es muy difícil, ¿verdad? Porque uno solo no puede, pero si nos unimos todos los artesanos yo creo que podríamos todos salir adelante, eso sería maravilloso. Tenemos artesanía de todo tipo, tenemos papel, madera, hierro, arcilla, cerámica, maxa flexible, telas, tenemos pintura, artistas plásticos muy buenos que hay aquí en Agua Viva, tenemos dulcería criolla, tenemos también comidas diferentes, variedad de comida, tenemos desde la comida criolla, la parrillita con la arepita, la yuca, la ensalada, tenemos sopas, tenemos pastelitos, empanadas, de todo, una gran variedad para todos los gustos. Y lo que me resta es decirles gracias a ustedes, gracias a la alcaldía por habernos prestado ese apoyo que nos prestó, gracias a toda la comunidad ayer que se movió para acá, que vino y que compartió con nosotros.